Ya estamos completamente en vivo y en directo, ¿cómo están ustedes? Comenzando una nueva semana, esto se llama Más Positivo, solamente por Canal 30. ¿Cómo estás Camila el día de hoy? Muy bien Eber, muchas gracias por preguntar. Día lunes 25 de noviembre, ¿cómo se nos pasa? ¿Cómo se nos pasa el mes? Yo tengo un saludo hoy día. Ah, sí. Hablo tú, hablo yo, hablo yo. Es que antes que se volvíe yo tengo un saludo hoy día porque una de mis mejores amigas está de cumpleaños, le mando un besito, le voy a mandar este video después, Ninoska Toscanini está de cumpleaños, así que le mando muchos, muchos besitos desde aquí, desde bien lejitos porque ella está en la región metropolitana. Un saludo a la Ninoska. Sí, a la Ninoska, sí. Y partiendo el lunes con energía Eber. ¿Sí? Sí, porque estamos entrando. O sin energía. Estamos entrando en etapa, diría yo, pre-navidad, cuando empieza el 25 de noviembre, ya queda un mes para el 25 de diciembre, para navidad, para lo que es la cena familiar. Toda la razón. ¿Cierto? Un mes casi exacto, 24, 25. Así que yo desde hoy voy a dar una campaña. Navidad sin regalos ostentosos, navidad sin consumo, navidad privilegiada.